Deportes 724 Que somos muy meticulosos En lo que podemos hacer Con el plantel Es una gran responsabilidad Para poder hacer esos cambios Si es así Y si se necesita desembolsar algo La del bofo Bueno, podemos optar Podemos analizar Como hemos estado observando A los demás jugadores Yo no me cierro las puertas a nadie Ni mucho menos Al contrario Puede ser una opción Para mejorar el grupo Se puede optar Pero en eso tenemos que ser Muy críticos Muy analíticos Si es favorable No es favorable Preguntos